Música Quiero ver a todo el estado de julio brincando Este es el guardia A brincar El tiempo que pasó y no murió El recuerdo que jamás existió Todo el mundo creía en ti En tu alma, en tu existir Vamos a soltar El viento soplaba a tu favor Pero ahora no tienes honor En la maldad estarás Estarrándote hasta el final Llegarás hasta aquí A la luz de gran esperanza Cruzando Desde luces azules Atraves del mar Quiero ver a todo el mundo brincando Estarrándote hasta el final Llegarás hasta aquí A la luz de gran esperanza Cruzando Cruzando Desde luces azules Atraves Por fin Al Señor Al sentir En la luz Quiero ver Tu luz Resurrir Ilusión Ilusión Del sueño Que espera El camino hacia ti A la luz Ilusión Ylusión 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 No se odies a bulla No se odies a bulla ¡Esto es! ¡Incuberance! ¡Esta noción hay que matarse! ¡La olla más grande! ¡Ahí está hacerlo otra vez! ¡Lleno de quejas sin sentido! ¡En un mundo material y vagas sin saber! ¡Lleno de quejas sin sentido! ¡La vida es como un reto! ¡En esta tu recreo! ¡De tu misma voz! ¡¿Cómo dices? ¡Oh! ¡De vuelta hacia allí! ¡Moberance! 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 ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡La defensa la joya comienza de nuevo! ¡Oh, Dios! ¡Escribe tu nueva historia! ¡La vida es como un eco! ¡Repeza a tu reflejo! ¡De tu misma voz! ¡Oh, Dios! ¡De vuelta hacia ti, como dice! ¡Oh, Dios! ¡No soy efecto de tu acción! ¡Oh, Dios! ¡De vuelta hacia ti! ¡Volvado! ¡Emperezo de opción! ¡Fulmerado! ¡Gracias! ¡Esto fue el noro de Marfil! ¡Haz una próxima oportunidad! De mi parte y de parte de mi esposa No queda más nada que decirle chao ¡Nos vemos algún día! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!